¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que lo estemos pasando muy bien y hoy nos encontramos en un video informativo de Call of Duty Mobile. Sí, no voy a crear otro canal que sea solamente para Call of Duty Mobile, pienso que este canal está bien para compartir tanto Pixel Gun 3D como Call of Duty Mobile, así que lo vamos a hacer de ahora en adelante así, ya que son dos juegos shooters para móviles y yo creo que todos acá juegan ambos juegos, así que no hay excusas para eso. Así que vamos con las noticias que creo que va a ser una nueva sección en el canal sobre Call of Duty Mobile. Primero comencemos con las nuevas skins, tenemos estas de acá, chécate. Obviamente estos son personajes del Call of Duty de PC y de sus demás sagas, así que podemos verlos acá. No conozco a todos, solamente conozco a Price y el resto no mucho, pero igual pueden ver que acá hay uno que se llama Prophet. Tenemos a Terrence Brooks y a Vázquez, aparte tenemos otra variación del Ghost que muchos dicen que es parte del tráiler que vimos, pero no estoy tan seguro, ya que saben que en los tráilers nos muestran una cosa y en el juego siempre aparece otra cosa diferente, así que no está de todo confirmado, pero también se encuentra dentro de categoría mítico. Bueno, vamos al otro apartado, yo sé que muchos también les da curiosidad saber con respecto a esto, y es una nueva arma, un arma curiosa porque tenemos un arco táctico. Chécate este arco, mira el gameplay, o sea, what the fuck, las kills que se hace, o sea, mata de un tiro a todos los jugadores, pero obviamente tienes que tener puntería porque si disparas mal no les vas a dar. Creo que el daño se va a compensar con la precisión que tengas con esta arma, ya que bueno, tiene una cadencia de fuego bastante baja ya que es un arco y tiene tiempo de recarga, así que eso va a dificultar más las cosas, pero por eso creo que le compensan por el daño. Creo que también vi que cuando justo le das al enemigo, explota, o sea, creo que son flechas explosivas, lo cual también le da un punto extra, y eso. Así que nada, hasta aquí las noticias de hoy, lo siento si es que es un video un tantito corto, pero así son las noticias para mí, por lo menos de un juego para otro, siempre son cortas. Así que nada, voy a traer otros videos con más información, que esta información por cierto es de esta cuenta de Twitter, que es Call of Duty Mobile Novedades y Noticias, que muy aparte también de ello tenemos otras cuentas por acá que nos comparten información, como lo es Call of Duty Mobile News and Leaks, así que tenemos esas dos cuentas de Twitter, recomiendo que lo sigan para que puedan estar al tanto de todas las novedades del COD. Así que nada, muchísimas gracias por pasarse por aquí, ya saben, pueden dejar su like, suscribirse para ver más contenido como este, y espero tengan un bonito y grandioso día. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.